Oh, 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 oh Tu madre mamo pa' que mi gata prenda a los motores Tu madre mamo pa' que mi gata prenda a los motores Que te prepare que lo que viene es pa' que te de Mami que yo sé que tú no debes mingar Lo que le gusta es que tú te dejas te vas Con los mujeres ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina, cuando me encanta la gasolina Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina, cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella me gusta la gasolina La gasolina, cuando me encanta la gasolina ¡Suscríbete!